Vale, decíamos. Entonces, en el aula virtual, unidad 6, tenemos, repasando, tenemos el enunciado de tarea de ejemplo, las soluciones a las tareas de ejemplo, que son dos, que como ya había comentado, estas soluciones y estos enunciados que están aquí, ya los copié yo a mi carpeta compartida de ejemplos, donde tenéis aquí caso estudio, que es el caso del que se habla en esta unidad 6, donde hay ejemplo 1 y ejemplo 2, y ya están con su enunciado y su solución, el ejemplo 1 fue el que expliqué el otro día, que hicimos una de las soluciones, no, sí, que hicimos una de estas soluciones, y vamos a comentar alguna cosa del ejemplo 2, que lo tengo aquí. Bien, entonces, partiendo de la misma base de datos, de agentes, categorías, bueno, realmente para lo que nos piden, aquí no es muy relevante la estructura entera de la base, porque solo vamos a trabajar con los agentes, nos va a pedir un trigger sobre agentes. Vamos a, bueno, voy a comentar varias cosas. Queremos controlar algunas restricciones a la hora de trabajar con agentes, podemos repasar cuál es el formato de la tabla de agentes, aunque la debo tener ya por aquí, conexiones, agencia, vale, creo que tenía esta contraseña, que me abre esto aquí, connections, vale, tables, vale, agentes. Entonces tenemos agentes, familias y oficinas, y en la tabla agentes, pues tiene este formato, un identificador, nombre, un nombre de usuario y una clave, una habilidad que puede ser, que es un número, que no sé muy bien qué era esto, una categoría, familia y oficina. Bien, y lo que nos va a poner son, sobre todo, ciertas restricciones sobre esta tabla. Podemos ver aquí los datos que tiene ahora mismo, distintas personas, con su usuario clave, las habilidades que tiene, categorías, familia... Bien, y vamos a ir viendo entonces cuáles nos piden esas restricciones, y aquí hice dos cosas. En el, ¿dónde estoy? Ejemplo 2, este de aquí, vale. En este ejemplo 2, es verdad que se dice, se quiere controlar algunas restricciones a la hora de trabajar con agentes. Pues, por ejemplo, que el usuario y la clave no puedan ser iguales, que una persona no ponga como clave su nombre de usuario, me parece razonable. Que este usuario no pueda tener de clave, pues el mismo nombre de usuario que tiene. Bien, hay dos formas de abordar esto a priori. Aquí es verdad que este ejercicio ya nos dice al final, debes crear un disparador. Está pensado para hacer triggers. Pero, es verdad que el ejemplo no me gusta mucho, como varios del material, porque todo lo que se pide aquí se podría hacer con checks. Y entonces estaría bien hacer algún trigger que requiera o... que requiera de un trigger. Básicamente, antes había otras cosas que eran las... ¿Cómo se llaman? De hecho, el nombre se usaba en general. Asertions. Asertions. Si mal no recuerdo. Que este es un concepto que desapareció. Si mal no recuerdo. Triggers, Asertions, Uncheck. Si, un Asertion que hace que una conexión se cumpla. Bueno, si normalmente... La verdad es que ahora tengo la duda de... No sé si Oracle tiene Asertions, pero como no las vi por ahí, voy a asumir que no. Lo normal es que lo que antes era en Asertions se... Se conviertan en triggers. Check Constraint... Ah, bueno. Parece que algo sí que permite. O sea, Oracle todavía tiene las dos cosas. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Simplificando, la historia es... Los checks son restricciones sobre la propia tabla en la que estás. Solo puedes comprobar columnas de la tabla en la que estás. Imaginemos que queremos que cuando tú insertas un... Por ejemplo, cuando insertamos un... Un familiar que se cumpla... Yo que sé. Alguna característica de... Primero, evidentemente, va a tener que... Que ese familiar es familiar de un empleado. Estoy pensando ahora en la tabla de empleados. La... Perdón, la base de empleados en la que trabajamos tanto en su momento. Por un lado, tenemos ya la restricción de clave foránea. Evidentemente, vamos a tener que referenciar a un empleado. Si ya nos garantiza que no metamos familiares que no tengan un empleado. Eso sí está diseñado bien desde el principio, ya no debería pasar por esa referencia. Pero supongamos que para aceptar un familiar, el empleado tiene que tener X condición. Pertenecer solo a un determinado departamento, tener un salario mayor que tal, aunque sea... No hace falta buscar algo verosímil. Pero bueno, supongamos que solo queremos registrar familiares de empleados que tengan una condición. Para comprobar que el empleado tiene esa condición, tienes que hacer una consulta y demás en el momento en el que se hace el insert. Pues eso tendría que hacer con un trigger. Tenemos que tener un disparador vinculado a un determinado suceso, a un evento. Que es, cada vez que se hace un insert en la tabla de empleados, lanzamos ese trigger, ese disparador, vinculado a ese evento y se hacen esas comprobaciones. Eso es algo que con un check no se podría hacer porque estamos accediendo a otra tabla. Y un check forma parte de la definición de una tabla y no se puede acceder a otra. Pero aquí, por ejemplo, tenemos que lo que nos pide un usuario y la clave... Estas son dos cosas que se pueden comprobar en la misma tabla. Y de hecho, esto ya habíamos visto cómo se podría hacer con un check. Es simplemente eso, un check que diga usuario distinto de clave. En la propia creación de la tabla, yo puedo crear la tabla y añadir una constrain, una restricción que diga eso. Entonces, todo esto lo comento un poco aquí y añadí este ejemplo. Que es un poco eso mismo. Son las restricciones hechas con checks. Y a ver, aquí hay algunas cosas interesantes. La primera que nos pide, que básicamente todo este párrafo son... Esto es un listado de restricciones que pide. Se puede hacer una línea para cada uno, algunas se podrían conjugar. Entonces, usuario y la clave de un agente no pueden ser iguales. Podríamos hacer un alter table... Un alter porque la tabla ya existe y además ya tiene valores. Alter table agentes add check... Que esto es usuario distinto de clave. Vale, me falta aquí otro add... Bueno, otra d, perdón. Estoy dislexico hoy. Vale, creo que sería algo así. Por ejemplo, con esto ya tendríamos la primera restricción. Bueno, vamos a probar si esto funciona. Que no sé en qué estado tengo esto. Igual ya está. Bueno, y me dice que se ha alterado. Vale. Y no me da ningún problema. Aunque yo tuviese previamente... Aquí es donde viene la diferencia importante que sí que quiero enfatizar. Si ya previamente, porque estamos haciendo un alter sobre una tabla que ya tiene inserciones. Eso en general es algo para pensárselo. Ya lo habíamos hablado muchas veces. La base de datos debe estar bien diseñada desde el principio porque es peligroso hacer modificaciones de definición de datos en una base de datos donde ya hay datos. Podríamos encontrarnos con que como esto que ahora acabamos de restringir antes se permitía, ahora no nos deja añadir el check. Si hubiese una fila donde el usuario fuese la clave, yo al ejecutar esto me daría un error. Me pediría que primero cambiasen los registros que no lo cumplan para luego añadir este check. Porque el check es algo que forma parte de la definición de la tabla, es implícito la tabla. Entonces, yo no puedo añadir una definición, no puedo modificar la definición de la tabla y tener valores que no lo cumplan. Claro, ¿no? El trigger es distinto porque el trigger empieza a tener efecto, digamos, desde que lo creo. Porque el trigger se vincula al evento, a la acción. No al diseño de la tabla en sí. Entonces, si yo no hago, si yo hago el equivalente a esto, un trigger, create or replace, bueno, voy a tirar en castellano, pero sí, en minúsculas digo. Replace trigger. Lo voy a llamar, bueno, ya lo tengo aquí abajo en realidad, esto lo voy a llamar igual. Lo estoy copiando un poco por aprovechar porque todavía no había hablado de triggers para dar un ejemplo de qué es un trigger. Entonces, trigger, que significa literalmente disparador, es eso, es algo que está vinculado a un evento. La parte importante, lo que tenemos en esta segunda línea. Podemos tener before o after. Que, bueno, a menudo no va a tener gran importancia normalmente, una excepción salta en cualquier caso. Pero la idea sería, un trigger before, before significa antes, after después. Before es, quiero que el trigger salte, por ejemplo, en este caso es before insert or update. Le estamos diciendo que el trigger salte antes de cualquier inserción o update. O sea, cuando yo escribo insert, lo que sea, en la tabla, agentes importantes y que sigue estando vinculando a una tabla. Todo trigger se vincula a una tabla, creo. Bueno, hay otros de sistema, igual no necesariamente, no, hay otros eventos, hay eventos que no son eventos en tablas. Pero los habituales van a ser así, los que vamos a ver. Entonces, cada vez que hay un insert o un update en la tabla, agentes, eso es el evento que dispara el trigger, el disparador. Antes de que se lleve a cabo, antes de que esa fila finalmente se inserte o finalmente se actualice, primero hace lo que yo le diga aquí. De manera que si yo lanzo una excepción en medio, paro la ejecución y el insert no se lleva a cabo. No llega a ejecutarse. Con excepciones, no lo he probado en Oracle, pero en Postgres, si tienes una excepción, da igual que sea, daba igual que sea before o after, porque para la ejecución igual. Pero si no tienes excepciones, si lo único que haces es hacer una serie de cosas, comprobar una serie de cosas, sí puede tener relevancia que sea antes o después. Pues, por ejemplo, imaginémonos que calculamos una agregación, que calculas el salario medio de los empleados. Cada vez que insertas un empleado, actualizas una tabla de auditoría con el salario medio de todos tus empleados. Porque cada vez que insertas un empleado, el salario medio varía. Entonces, no es lo mismo que lo hagas antes o después. Si lo haces antes, te va a calcular la media con los empleados que había antes de esa inserción. Si lo haces después, con ese nuevo. Depende de lo que quieras. Ese sería un poco el ejemplo. Entonces, van normalmente de primeras tiendo a pensar en before. Vamos a hablar antes de cada inserción, pero también podríamos contemplar de cada update. ¿Por qué? Porque se puede modificar un agente. De hecho, sí, para lo que estamos viendo, usuario clave, puede que se modifique la clave del agente. Entonces, bueno, esta línea, pues misma historia, ¿vale? Y típicamente vamos a trabajar también con esto. For each row. ¿Qué significa for each row? Pues por cada fila. ¿Por qué por cada fila? Porque en un insert podemos hacer, insertar varios usuarios en una sola sentencia. Hemos visto inserts, que normalmente hacíamos un insert por cada fila, pero realmente SQL nos permite hacer un insert donde pasemos varias filas directamente. Entonces, si pasamos varias filas, lo que le estamos diciendo es ejecútame el trigger tantas veces como filas haya. Para cada una de ellas. Podríamos hacer un trigger que no, que salte simplemente cuando hay cualquier inserción. Y que solo salte una vez. Pero bueno, esto es un trigger típico, la configuración más típica. O sea, antes de un insert y un update para cada fila, por ejemplo. ¿Vale? Y nada, le metemos un begin. Podríamos tener un declare. Aquí hay una diferencia que sí que comento, por si a alguien le peta en algún momento. Luego veremos algún ejemplo más completo, ¿no? Que si hay variables que declarar, se hace un declare igual que en los bloques anónimos. Que ya vimos que los procedimientos y las funciones quitan el declare. Directamente se pone entre el easy y el begin. Entonces, en este caso, pensando que no necesitemos nada, podríamos tener pues begin, end, punto y coma y la barra. Estructura básica. Aquí no sé por qué me da un error ahora. Era así, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que no le gusta ahora? Bueno, cualquier cosa. Vamos a empezar a hacer cosas. Será meterle algo. Bien, entonces, hacer el equivalente que teníamos con un trigger. Pues podríamos hacer una comprobación simplemente de if agentes, agentes, agentes. No, agentes no, ¿qué estoy haciendo? Estoy tonto. Perdón, vale. Y aquí es muy importante en triggers que vamos a tener acceso, evidentemente, a todas las tablas. Yo puedo hacer un select de lo que quiera, comprobar cosas. Pero tenemos dos variables especiales, que van a ser new y old. Dos puntos new. Esto es, dos puntos new es una referencia a la nueva fila que estás insertando. Hemos hecho un for each row. Entonces, cada vez que yo hago un insert en agentes, de hecho, esto lo que no hemos hecho aquí es probarlo. Si yo hago un insert en agentes, para lo cual, vamos a echar un ojo, abrir el CREACASO estudio, que está aquí el enunciado. Familias, oficinas, agentes. Vale. Voy a coger un insert de estos, para luego hacer pruebas. Bien. Pues esto, que sería una fila válida, bueno, en este caso no, porque ya está metida. Tendré que hacer cambios para que, por ejemplo, la clave primaria no me, no se, bueno, la restricción, la clave primaria es unique, por su propia naturaleza, lógicamente. Entonces no podría ser la misma. Sí, ahora voy a hacer un insert de otro tipo, que se llama completamente igual. Creo que no hay restricciones en el diseño puestas. A ver, este script de creación es bastante, es muy sencillito. Porque hay cosas como, vale, el usuario, por ejemplo, es unique. Sí, es lo que estaba pensando ahora, debe serlo. Se entiende, ¿no? El usuario, lógicamente, de un identificador, tiene que ser único. Entonces, eso también lo voy a tener que cambiar, o me va a saltar esa restricción, para luego cuando lo haga. Vale, pues, SLO2. Bien, el resto debería ir. A ver, entonces, la historia es que cuando yo haga ese insert, va a saltar, y esta nueva fila que la iba a insertar, como es before, si fuera after, diría, esta nueva fila que acaba de insertar, va a estar referida con new, dos puntos new. Entonces puedo acceder a punto usuario, a la columna usuario de la nueva fila que acabo de añadir, por ejemplo. También tendría una referencia, y aquí cuidado, porque este trigger es, yo puedo tener un trigger antes del insert, antes de un update, cambiar esto por update, o el conjunto de, o varios, tengo la opción a elegir. Vale, en un insert no va a existir esto, alt punto usuario, en un update sí. Imaginémonos que yo hago un update de agentes, donde en vez de esto hago update agentes set, pues precisamente le voy a cambiar el usuario a esta persona, sí, vamos a intentar hacer usuario igual a sub 21, que es la clave que tiene, ya estoy haciendo esto deliberadamente en previsión, de luego comprobar que salte el error, set usuario sub tal, where, identificador, igual a 21, punto y coma, vale, me cargo todo esto. Entonces, si yo hago esto, yo voy a poder jugar con alt punto usuario y new punto usuario en un trigger. Entonces, por ejemplo, esto es lo que, esto podría valer para, pues una cosa típica que pasa, por ejemplo, con las aplicaciones de la Junta que me tienes esperado, que cada vez que te obligan a cambiar contraseña, pero cada vez que cambias contraseña te dicen, esa es una de las que usaste las últimas cinco veces. Pues, por ejemplo, para cosas como esa, salvo que, asumo que ahí están guardando no la contraseña plana, sino un hash, pero aún así, pues el viejo hash coincide con el nuevo, y entonces ven que esa contraseña ya la has usado. Pues para hacer cosas de ese tipo, por ejemplo, se podría hacer con algo como esto. Ahora mismo, si mal no recuerdo, este alter ya lo ejecuté, con lo cual esto no me debería dejar hacerlo. Y me dice, identificador inválido, que entiendo que es por eso, simplemente, pero simplemente me está diciendo, no, espera, no, esto tiene que ir entre comillas, esto es sintaxis, porque esto era contenido, ya decía yo. Esta, cuando dice identificador inválido, muchas veces porque está entendiendo que esta segunda cosa es como un identificador, o sea, una variable, un nombre de variable, no el literal, error típico, este, vale, si ejecuto otra vez, a ver, vale, una restricción violada, efectivamente, update, vale, no, error report, check, constraint, que revisemos este constraint, y nos da un nombre de constraint, como no le hemos puesto nombres personalizados a las restricciones, aquí hice esto, pero podría hacer un add constraint, con un nombre, check, de hecho, luego lo probamos, check, usuario, clave, yo que sé, vamos a llamarlo así, normalmente aquí se seguía, MySQL tenía un criterio bastante decente que era, lo que pasa es que no me acuerdo ahora cómo era, bueno, algo así escribía, y el nombre de la tabla sería agentes, algo así, podría llamarlo, ¿no?, para tener siempre que es un check, que es en la tabla, en la tabla agentes, y luego pues una referencia que hace en concreto. Ahora mismo podríamos venirnos aquí, y ver, no, esto son las tablas directamente, sí, no, pero esto es un check, entonces, ¿dónde se ven los checks? Next, restricciones, supongo que será, dentro de agentes tendremos constraints, constraints, restricciones, que está inicializando, se toma su tiempo esto, vale, y aquí podemos buscar el del mensaje que nos salió antes, si yo vuelvo aquí donde estaba, me ha dicho que es el 9814, aquí está, 9814, que casualmente es el último, porque es el que añadí yo hace un momento, y que su condición es usuario distinto de clave, como puse antes, que es un check, bueno, y otros detalles que ya son de administración de bajo nivel, que no nos interesan particularmente. Última, tenemos la fecha de cuando se creó, hoy, de último el cambio, más bien, y entonces aquí identificamos qué check está fallando, vale, efectivamente es el que creé yo antes, pues tal. Podríamos, de hecho, a lo mejor me deja eliminarlo desde aquí, no, no sé cómo, actions, vale, da igual. Nada, tenía la duda porque nunca lo había hecho con el próximo, si eso, después le cambio el nombre. O podríamos, sí, para no perder el tiempo. Bueno, el caso es que tendríamos la referencia old y la referencia new. En este caso, nos va a interesar, primero, en un insert old, ahora no me acuerdo si es igual a null o es igual a new, pero en general, para cuando sea inserts no deberíamos usar old. Yo creo que en ese caso es null. Con el new, ¿ya cubres cualquier opción en update? Sí, porque realmente lo que me interesa es evitar lo que me están pidiendo estrictamente ahora. De hecho, luego, si tal, podemos añadir, ya que se me acaba de ocurrir, el de comprobar que no sea, que un, por ejemplo, que cuando cambies una contraseña, que efectivamente no metas la que tenías. Podemos crear uno para ese, para tocar el old, así hacemos algo nuevo. Mira, y además, eso sí implica un trigger. Eso ya no es un check, porque ya hay una referencia a lo viejo y a lo nuevo. No es, un check es una restricción, una definición, la tabla está definida para que tengas esa restricción, es lo que quería enfatizar, para que no nos confundamos. Ese ejemplo lo voy a añadirle. Vamos a acabar con esto. Para eliminar un, ah, se puede, sí, también podía, es verdad, puedo hacerlo manualmente, coño, tengo aquí el nombre, pues, a ver. Drop, no, Drop Constraint, yo creo. ¿No? A lo mejor se puede hacer Drop Check. No lo sé. Me extraña en Oracle. Drop Constraint. A ver si se puede hacer esto. No, pero me falta sintaxis aquí. De hecho, Constraint, lo escribí bien, me está pidiendo la palabra, pero algo le falla. Ahora, ahora ya por completar, a ver un momento. Drop Check Oracle. How to Drop a Check Constraint. Drop Table, no, ¿dónde hace? ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale, no. Alter Table, vale, hay que hacer un Drop Constraint, efectivamente, pero después haciendo un alter, otro Alter Table, agente. Vale, entonces yo podría hacer esto. Aquí también me aparece un Drop Check en Alter Table. ¿Drop Check sin Alter Table? Pues no, Alter Table, Agente. Ah, Drop Check, vale, es lo mismo. Entonces, ahora, no, era por probar esto. Si la creo con nombre, y vuelvo a intentar hacer el update de antes, me va a saltar, pero ahora efectivamente vemos que es el nombre que yo le he puesto. Entonces tenemos más localizados los checks para poder eliminarlo o lo que sea. Bien, entonces podríamos hacer eso, y ahora si la quisiera eliminar, ya la eliminaría con este nombre. Vale, bien, voy a mover esto para acá, por si luego lo dejo, bueno, ya veré qué hago con esto. Vale, el caso, para que ya, estoy explicando todo desde muy abajo, creo para que quede claro. Esto, lo que queremos es que ni usuario, que no, aquí está el tema. Bueno, si ni usuario, la misma condición que teníamos en el check, donde, aquí, perdón, en el check, ¿no?, yo podría controlar, comprobarla, que sería usuario distinto de clave. Entonces, distinto, bueno, ya sabéis que el distinto se puede poner así, o se puede poner así. Creo que es más de SQL esto, por eso suelo usar este. El otro, pero viene más, pues eso, de C, Java, estos lenguajes, creo que ya estaba, creo que en C también es igual, ¿no?, que Java lo copia ahí. Ya no me acuerdo, hace un montón que no tocó C. Pues esto, new punto clave. Entonces, comprobamos que en la fila nueva se cumpla esto. Se entiende, queda claro lo que decía, ¿no? No estamos cambiando la estructura de la tabla, la tabla por sí sola sí permite que esto se cumpla. Si yo lo hago, si yo lo hiciese, pues, estoy pensando, de alguna otra manera, bueno, claro, es que en este caso ya no quedarían, con elementos, bueno, simplemente con las inserts que se pusieron antes de crear el trigger, no va a saltar nada. Eso os va a dejar que estén bien, porque no es una restricción del diseño de la tabla, es simplemente un evento. Entonces, en los nuevos inserts sí que no lo voy a poder hacer, porque va a saltar esto automáticamente. Pero bueno, si hacemos esto, se cumple la condición, por lo tanto, todo está bien. Entonces, aquí no habría que hacer nada, en un DEN, en todo caso sería un ELSE. ¿Qué pasa? Lo que queremos comprobar es lo contrario, lo de antes. Antes aquí estábamos diciéndole, restríngeme esto, esta es la condición que se tiene que cumplir. Pero en un trigger lo que quiero es saltar, lanzar una excepción, o un error, o un mensaje de error, o impedir que suceda cuando no se cumple. Entonces, lo contrario. Cuando esto es igual a esto, ahora sí hago cosas. En if, por aquí, vale, y ahora, ¿qué hago? Pues tengo varias opciones. Esto no es así. En if, sí. Bueno, luego vemos qué pasa. Ah, me falta el punto y coma del anterior. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo lanzar una excepción directamente. Podría, por ejemplo, podría simplemente, esto no lo he probado, pero por probar hacerlo distinto. Aquí puedo meter un retón. No sé si me lo permite. A ver. No. Bad bind variable. New usuario. Vale, me lo ha pillado. Bueno, si yo ahora hago el update este, primero me voy a cargar el constraint. Vale. De manera que en principio la tabla no tiene el constraint. Tiene el trigger. Entonces, debería pasar lo mismo, debería igualmente saltar este trigger al hacer esto. Vale. Vamos a comprobar que no lo tenemos ahora mismo. Select asterisco from agent. Bueno, lo tengo ahí, pero... Vale. Agentes tenemos, pues hasta... Ah, vaya. Lo que pasa es que el identificador, es verdad que sigue un patrón. Pero bueno, vale. El 121 no está. Vale. Vamos a ver si me lo deja... Ah, por un lado tengo el insertar... No, estábamos jugando con el update ahora. Actualizar este. Que entonces saltaría un update, se cumpliría esto. No vamos a hacerlo igualmente con el update. Vale. Decía el usuario, este, identificador 21. Este de aquí. Vale. Esta fila, vamos a intentar cambiarle el usuario para ponerlo a la clave otra vez. Y ya no hay check. Entonces, vamos a ejecutar otra vez. Y me dice una fila actualizada. O sea, que da la sensación de que lo hizo. Vamos ahora a verlo directamente aquí. Hago un F. Supongo que actualizo aquí. Me vengo a los datos. No, ¿dónde estoy? Ahí estamos, 21. Sí, sí que lo ha cambiado. Sí que lo ha cambiado. Vamos a ver qué ha pasado. No valía con un return. Ah, eso es lo que es distinto en Oracle. Un momento. Vamos a... Sí, no. Sí que la inserta igual, porque le da igual. Antes de la ejecución, ejecuta esto. Lo comprueba. Sí que coinciden. Entra aquí. Termina el trigger, pero después lo ejecuta igualmente. No lo para. En Postgres se puede parar. Aquí, de todas maneras, para lo que está pensado, si quieres pagar la ejecución, usar una excepción y punto. Que es a lo que íbamos a llegar al final. Ya voy a copiar la de aquí. Rise Application Error. Vale, esto lo expliqué. Ya hice una introducción a esta función en la clase anterior. Mensajes del menos 20.000 para abajo, para estar reservado, para identificar nuevas excepciones personalizadas. De manera que esta excepción luego se podría capturar en un procedimiento, o sea, en el código que esté llamando a esto. Un código Java, porque se conecta a esta base de datos, por ejemplo. Y entonces manda este mensaje. Si lo hacemos así, que es lo que tiene sentido al final. Reemplazamos el trigger. Y ahora volvemos a... De hecho, fíjate lo curioso. No sé si aquí... Aquí, ahora, esto ya está. Este update no haría nada, porque le estoy diciendo que haga lo que ya hizo. Vamos a ver qué pasa. Pero, efectivamente, me sale el mensaje que yo he definido, con el código que yo he definido. ¿Por qué? Porque está vinculado al evento, no al hecho. Si fuera un check, de hecho, ahora mismo, si vuelvo a intentar crear este check, me va a decir que no se puede, porque el check ya está siendo violado. Intenta validar a una tabla poblada que tiene valores que no cumplen esa condición. Entonces, bueno, creo que queda claro la diferencia entre los checks y esto. Ya insistí bastante en ello. Vale, entonces... Y la importancia de que en el check va a ir al revés la condición de la de aquí. Vale, vamos a dejar eso. Vamos a ver una cosilla de una de las que se piden. Y luego vamos a intentar hacer la que comentaba antes, que me parece interesante. Bueno, no, vamos a hacer esto antes, porque ya tengo la estructura. Ahora, supongamos que queremos cambiar esto para tener una que lo que impida es que la contraseña, en un cambio de contraseña, un update usuario, el insert ya paso, entonces... Update password... Vale, vamos a seguir mareando a este mismo señor y intentar cambiar su clave a la que ya estaba. Entonces, hemos decidido que cuando queremos hacer este cambio vamos a notificar al usuario. No queremos que... Queremos avisarle de que tiene que elegir una clave que no sea la que ya tenía. Vale, pues comprobamos entonces. ¿Qué haríamos? Es clave y clave, pero old clave igual a new clave. Si coincide que la clave nueva es igual a la clave vieja, de la misma fila, aquí es cuando old y new tienen relevancia. Cuando es la misma fila. Por eso hablamos de old y de new, porque si no hablaríamos, pues de la... Claro, en un insert no tiene importancia, porque puede ser... Podemos referirnos a esa fila ya con el identificador. Lo que pasa, que el identificador, bueno, no es tal hasta que no es... En un after sí, podríamos hacer una búsqueda de la fila que acabamos de insertar. Entonces, old y new. Y en este caso, pues, un mensaje de error de... No puede utilizar la misma clave que tenía. ¿Vale? Que sería, pues otro error, pues el 22, por ejemplo. Entonces, creo, reemplazo el trigger otra vez y ahora vuelvo a intentar ejecutar esto. Ahora ya es clave, es otra cosa lo que estamos haciendo. Y me dirá, no se puede utilizar la misma clave que tenía. Entonces, ahí es donde se ve la utilidad esa de old y de new. Vale, y antes de seguir, estoy pensando que esto sí que lo voy a mantener en el script, porque quizás este ejemplo es interesante. Esto sí que no se podría hacer. Ejemplo de... Vamos a ver... Lo voy a llamar cambio clave. Trigger que evita que al actualizar una clave se utilice la misma que tenía ese agente previamente. Por ejemplo... Vale, así, este nos sirve para ejemplificar el uso de old y de... Esto, vale. El resto lo voy a dejar correr. Y voy a añadir esto por ahí al final de todo, para que no se nos pierda, que siempre es útil. Mejorar el material. Vale. Bien. Ok. Vale, pues vamos entonces a la chicha, el tema del ORP y el AND. Que esto... Es verdad que me suelo olvidar y a veces, según a quién, la gente se me lía un poco. Y aquí es verdad que es complicado. Pero, bueno, no, vamos a verlo directamente. A ver, el lío empieza en esta condición. Si un agente pertenece a una oficina directamente, su categoría debe ser igual a 2. A ver, ¿qué se relaciona mucho con esta de aquí? Si un agente no pertenece a una oficina directamente, su categoría no puede ser 2. Básicamente, o es una cosa o es otra. Que esto daría bastante juego, pero no tenemos tiempo a profundizar en ello. Porque, lo he dicho, lo comentaba el otro día, se podría hacer un diseño distinto incluso. Y, bueno... El caso. Vamos a centrarnos, vamos a ir una por una. De hecho, este es uno de los casos en los que el check choca con valores que no lo cumplen previamente. Que es un poco irónico que en el ejercicio lo pida. Supongo que está aposta para que se detecte eso. Y habría que... Si intentas hacer este... Ah, bueno, no. En realidad esto me pasó porque tenía yo una rata. A lo mejor esto sí que... Un momento. De hecho, si hago esto ahora mismo... Hay alguno que no lo cumple ahora mismo. Pero porque tengo el de usuario y clave. Vamos a crearlo de nuevo. Vamos a hacer limpieza. Crea caso estudio. Voy a ejecutar todo el script desde otro usuario. No me va a dejar... ¿Qué ha pasado aquí? Primero tengo que desconectarme para que me deje ejecutar el script. Y aquí elimina el usuario agent. ¿Vale? Y aquí que pasa. Vale, ahí está. La ha creado de nuevo. Me vuelvo a conectar. Vale, ejemplo 2. Y ahora ejecuto esto. En agencia. Y sí, que me la... Vale. Aquí tenía yo una rata. Que no sé si alguien más se rayó con esto. Que me lo estuvieron preguntando. Y efectivamente aquí tenía un error. Porque estaba yo entendiendo que pertenecer... Yo aquí quería... La primera condición es oficina is null. Que quiere decir que no tiene oficina. Pero como tenía un not por ahí. Entendí el is not null. Vi el not. Y entendí que el not null era no tener oficina. Y lo hice al revés. Entonces tenía aquí. Tenía este con is not null. Y este con null. He corregido esos dos errores. Que es lo que estaba mal. Pero aún así puede ser un poco confuso. Como se pasa de este enunciado a este. O a la versión contraria aquí con and. Entonces esto realmente es lógica formal. De primer orden. O lógica computacional. O lógica booleana. O bueno. Es todo variantes de lo mismo. De cualquier lógica basada en valores de verdad. En bivalente. Que se llama verdadero y falso. Pero vamos a jugar un poco con esto. Entonces a ver si se pilla. La historia es. Vale. Si un agente no pertenece a una oficina directamente. Su categoría. Perdón. Este de aquí. Vamos a empezar por este. Solo. Y vamos a olvidarnos de cualquier de la otra. De que sabemos que también pide esto. Vale. Vamos a centrarnos solo en esta. Si un agente pertenece a una oficina directamente. Su categoría debe ser igual a dos. O sea. Primero tenemos que analizar. Tenemos una implicación lógica. Pertenecer a una oficina. Directamente. Pertenecer a una oficina. Implica que la categoría tiene que ser dos. Pertenecer a una oficina. En SQL. ¿Qué significa? Que oficina no sea nul. Que sea is not nul. O sea. Oficina is not nul. Va a implicar. Que la categoría se ponga dos. Podríamos de hecho. Tener un trigger. Siempre que haya un insert. Compruebe. Y si la oficina is not nul. O sea. Si tiene alguna oficina. Perdón. Alguna oficina. A ver si. Si tiene alguna oficina. Automáticamente. Le ponga. La categoría dos. Por ejemplo. Sería una opción. ¿Qué pasa? Que se estaría. Estaría ignorando. Lo que tú le has puesto en el insert. Si en el insert le pones tú. Que hay otra. Que la categoría es otra. No tiene mucho sentido. Que lo ignore. Pero podríamos hacerlo. Podríamos hacer un trigger. Cuando salta. Cuando. Ante cualquier insert. Lo que hace es. Le mete automáticamente un dos. Aquí. Esto. Podría ser. Por ejemplo. If new oficina. No. Podríamos hacer. Esto de aquí. De hecho. Voy a pasar. Voy a basarme en esto mismo. Si. La nueva oficina. Is not nul. O sea. Recordemos. El enunciado con el que estábamos jugando. Era este mismo. Entonces. Si un agente. Pertenece a una oficina. Que es equivalente a esto. La nueva oficina. Is not nul. Por lo tanto. Es que oficina. Tiene un valor que no es nul. Por lo tanto. Pertenece a una oficina. Entonces. Su categoría. Tiene que ser dos. Pues lo que hacemos es. Haciendo. Literalmente. Lo que nos piden. Podría ser esto. New. Punto. Categoría. Igual a dos. Yo podría hacer esto. En lugar de lo que tenemos ahora. Me parece. ¿Qué es lo que no le gusta? Esto es una asignación. ¿Habrá que especificar que es así? Pues parece que sí. Y punto y coma. Y el endif. Que podríamos probar si esto funciona. La verdad. Ahora ya tengo la duda. Ya. Quiero decir. O usamos esto. O usamos esto. Entonces. Sí. Venga. Vamos a hacer una prueba rápida. Para hacerlo bien. Ya que estamos. Esto no lo hice. Esto. Si se lo metí. Entonces tampoco. Ya no me va a dejar el check. Se va a comprobar antes. Entonces tengo que eliminar este check. En que no les puse nombres. Entonces estamos en el mismo problema de antes. Vamos a ver el último check creado. Bueno. Vamos a empezar desde cero otra vez. Y no. No. Me tardo a menos. Agencia. Tablas. Agentes. Constraints. Vale. Entonces el último check que creé. Son todos. Bueno. Creé todos estos. Claro. No. Es que me quiero cargar todos. No. Al final sí que voy a generar esto de nuevo. Voy a. De nuevo. Más rápido. Desconectar. Crearla desde cero. Con lo básico. Vale. Me vuelvo a conectar. Y ya está. Y ahora me vuelvo aquí. Entonces. Ahora mismo la tenemos de base. Vamos a añadir este trigger. Para lo cual. Voy a comentar esto. Vale. Voy a añadir este trigger. En. Agencia. Ok. Con otra seña. Agencia. Ok. Vale. Esto fuera. Me ha generado el trigger. Y ahora tengo que hacer un. Puedo hacer el update de antes. Un. Agente. Que tenga una oficina. Vale. Con un insert. Me vale. Un insert de agentes. Que tenga oficina. En lo cual. Entonces uno de los que no es nul aquí. Como este. Vale. No. Perdón. Categoría 2. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la categoría? Esto es. Categoría está aquí. Y oficina está al final. O sea. Cuando la oficina no es nul. Como aquí. La categoría efectivamente. Tiene que ser 2. Vamos a insertar uno como este. Entonces. Si yo ahora intento insertar. Esto. Voy a cambiar. Meterlo en otro número. Bueno. Para que no choque. Entonces. Intentaría meter este. Vale. Y voy a meterlo con un 5 aquí. Y esto es lo que no queremos. Es la restricción. Entonces. Si ejecutamos ahora esto. ¿Qué me está diciendo? Insertinto. La categoría de la gente es errónea. Espera. Eso es que. Me está saltando el otro. El de como oficina. Es. No. Oficina no es nul. Entonces. ¿Cuál está saltando? Si acabo de ejecutar este. New. Oficina. Is not null. Entonces. Categoría igual a 2. La categoría. Es errónea. Este es mío. El 23. ¿Dónde está? El 23 es este. Está saltando este. Si la nueva categoría. Ah. Vale. Porque la categoría tampoco puede ser mayor de 2. Entonces. El ejemplo no me ha valido. Bueno. Vemos que el trigger está funcionando. Ponle 1. Sí. Efectivamente. Vamos a probar con 1. Para lo que buscábamos. Vale. Y ahora. Pero mira. Además me vino al pelo. Porque así probamos dos de las condiciones distintas. Insert. Unique. Vaya. Perdíos. Hay una unique constraint. Sobre algo. Que es lo que. Ah. El nombre de usuario. Tengo que cambiarle esto. Y también tengo que cambiar esto. Vale. Y ahora. Ahí estamos. Una fila insertada. No me ha dado error. Si yo ahora me vengo a esta tabla agentes. Y me vengo a los datos. El que acabo de modificar. Ya no me acuerdo cuál es. El que acabo de insertar. Aquí está. Vale. Vemos que lo ha creado. Y que categoría está a 2. Aunque yo le dije que categoría era 1. Modifica y no te avisa. Bueno. Modifica y no te avisa. Yo modifico y no aviso. Ah. Claro. Esto es lo que quería. Precisamente es lo que quería demostrar. Que se puede hacer esto. Y de nuevo estamos entendiendo cómo funciona el. ¿Dónde estamos? Aquí. El new. ¿No? Claro. Yo le estoy diciendo. Yo recibo la fila new. Que es. Los datos de new son estos que yo he metido aquí. Con esto creo una fila. Antes de insertarla ejecuta el trigger. Viene al trigger. Y él comprueba. New oficina is not null. Sí. Entonces entro en el DEN. Pues new categoría lo asigno a 2. Me da igual lo que se metiera. Desde aquí yo lo estoy resignando. Es como una variable. Antes valía 3. Pero ahora vale 2. Y se puede poner una vez. Uno en eso. Claro. Es que lo que. Esto era. Hizo una pausa para explicar por qué no se debe hacer así. Claro. No se debe hacer. Esto para mí no está bien. No se debería hacer así. Porque hombre. A no ser que impidas que se hagan inserts. Y que todos los inserts se hagan de una determinada manera. Por otra vía. Por un procedimiento almacenado. Que ya lo va a comprobar o algo así. Pero entonces esta lógica ya estaría allí. Esto no tiene sentido. Porque tú lo que quieres es. No quieres ignorar y corregir a la persona. Si la persona está poniendo algo. Por eso será. Lo que quieres es avisarla. De que lo está haciendo mal. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Pues de la manera que teníamos aquí. Por ejemplo. Pero. Quería hacer este paso también. Para que me sirva para explicar una cosa. Aquí se entiende claramente. La conversión del lenguaje natural a SQL. La implicación. O sea. Si esto. Si un agente pertenece directamente a una oficina. O sea. La oficina is not null. Entonces. Su categoría debe ser cero. Debe ser dos. Entonces. La categoría pasa dos. Bien. ¿Qué pasa? Una implicación. No nos vale para una comprobación. Lo que queremos es comprobar si se da el caso en el que no se cumple. O sea. Y aquí es donde jugamos un poco con el lenguaje. Que hay que saber convertir esto de manera lógica. Bien. Si una implicación de este tipo significa. Si un. Ahora voy a pasar al. Al. De nuevo. Al check. ¿Por qué lo hago como lo hago? Lo hago con humor. Si un agente pertenece a una oficina directamente. Su categoría debe ser igual a dos. Bien. Esto es lo mismo que decir. O. La oficina. O. O. La gente no pertenece a una oficina. En cuyo caso. Ya no se cumple la premisa. Por lo tanto. Cualquier categoría es válida. Al menos por lo que se leemos aquí. Luego. Esta ya nos dirá otra cosa distinta. Pero si nos ceñimos solo a esta frase. Lo que nos está diciendo es. Si un agente. No pertenece a una oficina. O sea un agente. Oficina está nul. En ese caso. Cualquier categoría nos vale. Porque solo cuando pertenece. Cuando pertenece a una oficina. Es cuando la categoría tiene que ser dos. Si no pertenece a una oficina. No nos está diciendo nada. A una oficina. Si no pertenece a una oficina. No nos está diciendo nada. De que su categoría deba ser nada. Entonces. En este caso. Todo está bien. Por eso un or. Con que se cumpla esta condición. Sabemos que ya nos está incumpliendo esta. Y cuál es la otra condición. Que necesitamos garantizar. O que la categoría sea dos. En caso de que. Se cumpla esta condición. O sea. Si la oficina. Está nul. La oficina. El agente. No pertenece a una oficina. Por lo tanto. Nos da igual la categoría que tenga. En el caso contrario. Que es en el que. El agente. Tenga. La oficina. Entonces tiene que ser dos. Entonces entramos en el otro or. La oficina tiene que ser dos. Si se cumple una de estas dos condiciones. Se está cumpliendo esta condición de aquí. Este es el paso que. A veces. Cuesta pillar. Esto. Es la conversión directa. De una. De una implicación lógica. A una. A una disyunción. A una puerta lógica. Oro. No sé si. Se ve. Si un agente. Pertenece a una oficina. Directamente. Su categoría. Es igual a dos. Pero si su categoría. Es igual a dos. Sí. Pertenece. A una oficina. Sí. No. Eso es al revés. Eso. Cuidado. Eso es la implicación al revés. Eso no es una implicación. Eso es una. Eso es un sí solo sí. Claro. Claro. No nos está diciendo. Que cuando la categoría es dos. El agente pertenezca a una oficina. Eso a lo mejor lo podemos deducir de aquí. Su categoría no puede ser dos. En caso de que no pertenecerá a una oficina. Bueno. Tengo que darle una vuelta. Eso ya es el paso siguiente. Conjugando otras. Pero creo que no. Aún así. No. No. Tampoco es lo mismo. Porque. Uf. Ahora. Lo que nos está diciendo es. Cuando pertenece. A una oficina. Tiene que ser dos. Pero puede haber otros que también sean dos. Esto engloba a todos ellos. Si la categoría es dos. Necesariamente. Esta condición se cumple. Siempre que la categoría es dos. Porque siempre que la categoría es dos. Nos da igual. Si pertenece a una oficina o no. El caso es que si lo pertenece. La cumple. Porque ya es dos. Así que no tenemos que comprobar la premisa. Y a su vez. Si la premisa no se cumple. Porque la oficina. Porque la gente. A ver que lo diga bien. Es que esto es verdad que. No pertenece a una oficina. Por lo tanto. La oficina es nul. En este caso. Tampoco nos importa ya. La conclusión. Porque ya no se cumple la premisa. Entonces. Esto es equivalente. Y esto es una. Esto es un proceso clásico. Clásico de eso. De lógica formal. De cómo se convierte una implicación. P implica Q. Por lo tanto. O no P o Q. Esto para que se entendiera. Que ya al final me estoy metiendo. A explicarlo aquí con el trabalenguas. Me curré esto. Entonces vamos a grabarlo. Que ya que pase el chollo aquí. E intentar hacer una tabla de verdad. Para que. A ver si se entiende. Esto es un poco lógica. A ver. A ver si se entiende. Entonces pongo las proposiciones. Un poco el lenguaje. Más o menos. Pseudo lenguaje natural. O lógico. A medio camino. Aquí metí una flecha también. El equivalente en SQL. Y una tabla de verdad. Tabla de verdad. Sería. Los posibles. Vamos a ver. Las posibles combinaciones. De las condiciones. Vamos a. Cero. Va a significar. Que algo no se cumple. Que es falso. Y uno que es verdadero. Entonces. ¿Qué tenemos? Dos condiciones a analizar. Que pertenezca a una oficina. A esto lo voy a llamar. Ofi. Para simplificar. O que la categoría sea dos. A esto lo voy a llamar. Cat dos. Bien. Que de hecho. Ya podría traducir esto. A su vez. Aquí también. Para completar. O sea. Que ofi. Va a significar. Pertenecer a una oficina. Va a significar. Oficina. Is not null. Vale. Esto no sé. Por qué me lo ha puesto. Vaya. No hay un. No hay una forma más rápida. Bueno. Claro. Querían default. Y diez. Bueno. Sí. No sé por qué. Da igual. Vale. Entonces. Oficina is not null. Es lo mismo. A lo que yo llamo aquí. Ofi. Pertenece directamente a oficina. Bien. Y categorías dos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto es lo mismo que. Habréis. Bueno. Que se habrá tocado. Con el tema de número de posibilidades. O sea. Esto es la cantidad de información. En dos bits. Tenemos dos opciones. Que se puede. Que las dos son binarias. Se pueden cumplir o no cumplir. O sea. Tenemos dos opciones. O que pertenezca directamente a la oficina. O que no pertenezca directamente a la oficina. Lo estamos reduciendo a eso. Y. O la categoría es dos. O la categoría no es dos. Puede ser verdad. O puede ser mentira. Entonces. Tenemos cero. Esto significa. Esto. Son las combinaciones de dos bits. Son todas las posibles. Circunstancias. Contingencias. Que se pueden dar. Con dos variables. Entonces. ¿Qué tenemos? Que ninguna de las dos se cumpla. Que se cumpla. Que pertenezca a la oficina. Pero que la categoría no sea dos. Que no pertenezca a ninguna oficina. Y que la categoría sea dos. O que le pertenezca a la oficina. Y la categoría sea dos. Y lo que queremos ver. Es de todas estas posibilidades. Cuáles aceptamos. Y cuáles no. Cuando tengamos dudas. Sobre si estamos comprobando todo bien. Con nuestra condición de lógica booleana. Se puede hacer siempre la tabla de verdad. La tabla de verdad siempre va a describir todos los casos. Para ver si los tenemos comprobados. Entonces. La condición que nos están diciendo es esta. Si un agente pertenece a una oficina. Directamente su categoría debe ser igual a dos. ¿Vale? Y esto lo voy a codificar en lenguaje pseudológico así. Si ofi. Que es si pertenece directamente a una oficina. Ofi. Entonces cat dos. Entonces la categoría tiene que ser dos. Que lo podríamos simplificar a esto. Ofi implica. Oficina. Esto es una inferencia. Y bueno. Lo voy a decir. Le llaman implica. Categoría dos. ¿Vale? Y esto. Se cumple. La tabla de verdad de esta operación. Sería esta. ¿Por qué? Que la oficina implique dos. Es verdad. En todos los casos en los que. La premisa sea falsa. Porque si la premisa no se cumple. La implicación no la puedes negar. Si. En este caso. A ver si lo estoy. Uy. Espera que. Lo que pasa es que esta tabla de verdad. Creo que la tengo movida. Un momento. Esto lo tengo al revés yo. Sí. Esto lo tengo al revés. Esta columna con esta aquí. Esto sería así. Uno y cero. Ni miré. Ni hice la clásica. Vale. Entonces. En los dos casos en los que. No se cumple. Que hay oficina. Pues. El hecho de que la oficina. Implique una determinada cosa. Nos da igual. Si no se cumple la premisa. No podemos. La implicación siempre es verdad. Porque no se está fallando a ella. Entonces. Pues. Para ambos casos es verdad. De los otros dos. Cuando la premisa se cumple. Solo es verdad. Cuando se cumple la conclusión. Si ofi implica cat2. Solo cuando ofi. Es verdad. Y cat2 es verdad. Se está cumpliendo la condición. O sea. Que la que nos falla es esta. La que nos falla es cuando la premisa es verdad. Y la conclusión no es verdad. ¿Se entiende? O realmente. Al final me he metido en un serado más complicado todavía. Diciendo esto. Vale. Y esto. La chicha de por qué es necesario. Toda esta turra. Es realmente. Para explicar esto. Que ya digo. Que es lógica básica. Pero. Esto es equivalente. A esto. Y a esto. Cualquier implicación. Se puede convertir directamente. A una disyunción. O a una conjunción. O sea. A un or. O a un and. Entonces. Por lo mismo. Y. Y. ¿Cómo comprobamos que eso sea verdad? Si tenemos duda. De si dos proposiciones son ciertas. Haciendo la tabla de verdad. Comprobamos si son ciertas o no. Tienen que tener la misma tabla de verdad. Entonces. Esto de aquí. Tiene la misma tabla de verdad. Que la or. Que describí antes. O sea. Por el mismo razonamiento. Si no se cumple la oficina. Ya nos da igual. Porque no se cumple la premisa. Entonces. Englobaríamos estos dos casos. Que ya son verdad. Y. O. Si cat2 es verdad. Que cat2 es verdad. Aquí. Y aquí. Entonces. Este y este son verdad. Pues. Todos esos. Se cumple. Que es verdad. ¿Cuál nos queda? Nos queda esta columna. Que es precisamente cuando. No ofi. O sea. Este uno de aquí. Se invierte. Y se pasa un cero. Y tenemos cero cero. Una puerta or. Un or de cero con cero. Nos da cero. Entonces. Tenemos que. El resultado de esta operación. Que es la que acabo. La que implementé antes. Da exactamente lo mismo. Por eso. Bueno. Por eso. O por lo bien que lo razone. Lo que le sea más fácil cada uno. Es la forma de sacar un check. De esta implicación. Si lo que me piden es esto. La manera de garantizarlo. En un check. Es con este or. Que comprueba exactamente lo mismo. Los resultados incorrectos de esta implicación. Son los resultados incorrectos de este or. Que he pasado a SQL. Pues es esto. Que no hay oficina. Significa que la oficina es nul. Es verdad que aquí. Todo esto se vuelve un poco complicado. Por el not. ¿No? El not de la realidad. Es lo contrario. En nul. Porque ya el nul ya es negativo. Entonces. Si la oficina es nul. O se cumple. Que la categoría es dos. Que es la condición. Que yo tenía. Aquí. Oficina es nul. O categoría. Igual a dos. Entonces. En este caso. Tenemos el check. Y esto es el check. Que garantiza esto. La distinción. Es ahora. Cuando nos pasamos a. Queremos hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Queremos hacerlo en el trigger. Nos lo piden en el trigger. Y en el trigger. Esto ya dijimos. Que era la implicación directa. No nos vale. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobar. El caso. En el que si un agente. El caso de error. Que va a ser básicamente. Ya voy adelantando. O sea. El caso de error. Es el que aquí tenía cero. Todo lo demás estaba bien. Nos fallaba este. Esta casuística. Queremos. Cuando. Ofi. Es verdad. Y cat2. Es mentira. O sea. Cuando hay oficina. Y la categoría es distinta de dos. Cuando se cumplen esas dos condiciones. Es cuando este caso fallaba. Persear. Se entiende. ¿No? O sea. Cuando esta es verdad. Y esta es mentira. Esto falla. ¿Cuándo es esta verdad? Cuando se cumple esto. Y esta es mentira. Cuando esto no se cumple. O sea. Cuando. Oficina. Cuando no pertenece directamente a una oficina. O sea. Oficina is null. Y. Y. O sea. Una conjunción de ambas. Y la categoría. Es. Distinta de dos. Que es lo que tengo aquí. No. O la volví a liar. Espera. Lo he dicho bien. Cuando la. Eh. Cuando se cumple. Este. O sea. Que si hay oficina. Ofi. Y la categoría. Esta no se cumple. No cat. Esto a cero. Efectivamente. Que es lo que tengo aquí. Que lo convertí a SQL. Que haya oficina. Es. Que la oficina. Is not null. Vale. Correcto. Si. Este es el mismo. Es esto. Y que la categoría sea distinto de dos. Y aquí si que tengo un and. Que a su vez. La grave verdad de esto. Es la de arriba invertida. Porque estoy comprobando lo contrario. Estoy comprobando que se cumpla. Esta casuística. Este uno es el que quiero. Que es cuando se lanza la excepción. Entonces. Razonándolo sin. Sin tanta alería. Pues. Si me dice. Si un agente pertenece directamente a una oficina. Su categoría debe ser dos. Por lo tanto. En caso de que. Pertenezca directamente a una oficina. Que es la traducción es esta. Y. No cumpla. Esto que debe hacer. O sea. Y la categoría sea distinta de dos. Esto sabemos que es la casuística. Que no queremos que suceda. Y por tanto lanzamos una excepción. Claro. ¿No? ¿Qué? ¿Sabes cuántos años has? Que no ha tocado la lógica. Ya. Sí. Por eso hice el repaso general. Porque. Me pasa. Pasa bastante. Que ya me lo encontré. Y la gente tiene un poco de. Esto. Claro. Yo me llamo la atención. Al principio no me daba cuenta. De que tenía dificultades para la gente. Pero que. Si alguien que luego vea el vídeo. Tiene dificultades con esto. Le recuerdo que en el curso este. En el de que había recomendado. Al principio de curso. También por si alguien quiere repasar. Estaba en el where. Me parece operadores. Aquí. Hacía una explicación a. Operadores lógicos. Y le da unas vueltitas. Con tablas así simples. De personas. Que pueden ser rubias. Altas o gafas. Con sí o no. ¿No? Y entonces. Pues. Te pide cositas. Pues aquí tenemos donde. Devolver a las personas. Que son rubias. Y además son altas. Que es fácil. Pero luego. Pues las que son rubias. Que no sean altas. Y que sí tengan gafas. Y. Todo tipo de. Hay distintas propuestas. Luego por aquí. Me parece. Que son interesantes. Con la solución. Estas. ¿No? Personas que. Son altas. O bien son rubias. Con gafas. Ojo. Esto es un or. Con un and. Después. Entonces. Para bueno. Para repasar lógica booleana. Y. Lo tramposo. Que es el lenguaje natural. Que lleva confusión a veces. Está bien. Sobre todo con las disyunciones. Porque hay or. Y hay or exclusiva. Pero bueno. No voy a hacer un repaso. Ahora tampoco. De. De esto. Pero bueno. Digo que esto. Para cualquiera que trabaje. También. En programación informática. Es más. Es más bajo nivel. En electrónica. Así que esto es imprescindible. Tenerlo machacado. Pero bueno. Para cosas como esta. Acaba saliendo. Entonces. Pues. Comentaba. Me pareció interesante repasarlo. Por la tenor de eso. De una pregunta que me hicieron. Entonces bueno. Entiendo que debería quedar medio claro. Voy a compartir esto. Ya que lo hice. Aquí está explicado lo mismo. Para la segunda condición. Y que no se cumplan. Y bueno. Y si quisiéramos ambas condiciones. Que se podría hacer con un i. O con un or. Al final la conversión. Entre esto y esto. O entre esto y esto. Es lo que se llaman leyes de Morgan. En una conversión. Bueno. Tanto en lógica. Como en. Aquí está por ejemplo. En notación. En notación. Lógica. ¿No? La negación de una. Esto sería un and. Una. Conjunción. Que se cumpla la primera condición. Que se cumpla la segunda condición. Si. Esto es lo que estábamos haciendo. Esto sería. Antes yo lanzaba la excepción. En un and. Cuando se cumplían las dos condiciones de excepción. Lanzaba la excepción. Entonces. ¿Qué significa? Que lo que quiero garantizar. Es lo contrario. O sea. Lo contrario de eso. Y lo contrario de eso es. La negación de cada uno de ellos. Invirtiendo el operador interno. Un or. De los dos negados. Que. Esto es lo mismo que estoy haciendo aquí. O sea. Vemos que cambio. La o. Por una y. Por un i. Y. Cada uno de los dos operadores. De los dos lados. Los invierto. O fi pasa a no ofi. Y no cat pasa a cat. Esto es una transformación de morgan. No sé si por casualidad viene con otra notación. Solo está en lógica. Y en. Ah bueno. Esto a lo mejor es más legible. Pero es lo mismo. Pero bueno. Nada. Lógica. Formal. Y aquí ya pasa lógica con. La extensión. Ah mira. En puertas lógicas. Esto es la base de la electrónica. No sé si. Alguna introducción sería. Sistemas informáticos. No sé si tienes el módulo. No. No nos hablaron brevemente de eso. Bueno. Electrónica básica. En lo que se fundamenta la. La. La informática. Con esto es con lo que se construyen memorias. Bits y esas cosas. Vale. Entonces bueno. Pues esto. Igual este fichero lo añado ahí. Pues por si alguien lo quiere revisar. Y nada. Y esto queda explicado. Vale. Y lo dejo por aquí esta parte.